Y si toda esta confianza la sumas a todos estos tips sobre estilo que te acabo de dar, te aseguro que vas a lucir como una diosa, porque ya eres una diosa, pero tienes que lucir como tal. Hola mis cielos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hacía mucho tiempo que no empezaba así los vídeos, pero bueno. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo podemos vestirnos sensuales, cómo podemos vestirnos de una forma que haga destacar nuestra sensualidad femenina, sin caer en el error de vestirnos vulgares, porque lo cierto es que hay una línea muy fina entre vestir sensual, vestir sexy y vestir vulgar. Se podría decir que esto es como un arte que se basa en encontrar el equilibrio, y este equilibrio lo podemos encontrar a través de una elección adecuada de prendas y accesorios. Así que vamos a empezar, pero antes de nada aseguraos de estar suscritas a mi canal y de activar las notificaciones para no perderos nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. Lo primero es encontrar equilibrio en las proporciones. Muchas veces caemos en el error de creer que para vestir sexy, para vestir de una forma un poco más sensual y destacar ese lado de nosotras, necesitamos enseñarlo todo. O marcarlo todo, absolutamente todo. Y esto es un error. Esto, amigas, es lo que se acaba viendo vulgar. La clave, como estábamos diciendo, se trata de encontrar el equilibrio. Por lo tanto, si vemos que en la parte de arriba vamos a mostrar mucha piel, vamos a llevar un escote bastante pronunciado, lo ideal sería que en la parte de abajo no enseñásemos tantísima piel. Sería ideal ponernos a lo mejor un pantalón largo, una falda larga o midi, y lo mismo sucede al contrario. Si en la parte de abajo llevamos una minifalda, llevamos un short muy muy cortito, pues lo ideal sería en la parte de arriba ponernos una camiseta o una blusa con un escote más cerrado, algo que no nos haga parecer que vamos desnudas por la calle. Recordad que la sensualidad está en dejar cosas a la imaginación, y lo siento mucho, pero yo cuando voy por la calle y veo a chicas que van monísimas, pero llevan un vestido o unos pantalones con los cuales se les ve absolutamente todo, lo siento mucho, pero queda vulgar. Es que eso queda vulgar. Por supuesto, antes de continuar con el vídeo, no quiero que nadie se ofenda, no es mi intención ofender a nadie, simplemente estoy dando los tips que yo utilizo para vestir de esta manera. Entiendo que vosotras no los queráis aplicar, pero también entiendo que si estáis dentro de este vídeo es porque realmente queréis conseguir ese efecto a la hora de vestir, de veros sensuales sin llegar a veros vulgares. Por lo tanto, haced lo que queráis, ¿vale? Es obvio que yo no estoy imponiendo mi forma de pensar ni nada de eso, simplemente estoy dando mi punto de vista y los tips que a mí me funcionan. El segundo tip, más que un tip, sería un error, y es el de llevar la ropa demasiado, demasiado ajustada, que incluso creo que hay personas que compran ropa con una o dos tallas menos para poder marcar así la figura de su cuerpo. Y dejadme que os diga que está genial marcar nuestra figura porque al final el cuerpo femenino, en mi opinión, tiene una forma muy bonita, las mujeres somos preciosas, así nos ha hecho Dios la naturaleza. Y está genial llevar ropa ajustada, pero una cosa es llevar la ropa ajustada y otra es llevarla completamente apretada y que nuestro cuerpo quede comprimido. Esto también está relacionado con la elegancia y es que una de las claves de la elegancia es llevar ropa de nuestra talla, aunque sí que es cierto que hay excepciones, como por ejemplo algunos abrigos o chaquetas oversize, pero lo ideal siempre es llevar ropa que parece que está hecha a medida para nosotras. Así que aseguraos de que a la hora de elegir prendas que sean ajustadas, os queden bien, no os apreten demasiado porque luego eso también nos hace estar incómodas cuando ni siquiera podemos respirar bien o no podemos sentarnos bien porque el vestido es tan ajustado que se nos sube y todo este tipo de cosas que suceden. Aseguraos bien de que es una prenda que aunque es ajustada es cómoda, os hace sentir bien y es que además cuando nos sentimos cómodas y además nos sentimos guapas, nuestro nivel de confianza en nosotras mismas aumenta muchísimo. Pero ¿de qué te sirve llevar ropa súper ajustada si después vas a estar incómoda y por lo tanto eso se va a notar y va a afectar a tu confianza? Así que amiga, elige prendas que por supuesto destaquen tu figura y te hagan sentir una diosa, pero evita todo lo que te hace estar incómoda, todo lo que hace que tu cuerpo se vea súper comprimido. Y otra cosa que puedes hacer también es de nuevo encontrar el equilibrio entre prendas muy ajustadas y prendas más holgadas, como puede ser por ejemplo un top súper súper ajustado con un pantalón que sea más acampanado, más tipo white leg o al revés. Si llevas un pantalón que queda súper ajustado y nos marca bastante el pompis, pues ponernos una camiseta un poco más ancha o una blusa que quede un poquito más holgada, que tenga un poco de movimiento para que no parezcamos una salchicha. Mucho cuidado también con los vestidos bodycon, es decir, los vestidos que son súper 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 ajustados. A mí me encantan los vestidos ajustados, a mí me encanta marcar la figura, pero siempre me aseguro de que si llevo un vestido ajustado, que me marca absolutamente todo, ese vestido tiene que ser largo, porque siempre busco ese equilibrio, esa compensación. Y en caso de que tenga un vestido bodycon cortito, porque me ha parecido súper mono y demás, intento añadirle una chaqueta que sea un poco oversize, intento no enseñar tanto. Otra cosa que te puede hacer ver un poco vulgar, siempre, esto siempre depende, siempre hay excepciones, pero por lo general los logos demasiado grandes, demasiado llamativos o lo que es la logomanía, que es los logos súper repetidos en una prenda de ropa, esto en mi opinión se ve bastante vulgar, se ve que quieres decirle al mundo todo el dinero que tienes para gastártelo en ropa, y al final con esto lo que haces es perder toda esa discreción, toda esa sencillez, toda esa naturalidad que caracteriza a la elegancia. Los logos de las marcas están bien, hay algunos que son muy bonitos, pero creo que solo pueden quedar bien cuando se trata de accesorios, como puede ser un bolso o incluso unos zapatos, pero cuando se trata de la ropa yo optaría por prendas más bien lisas, sin ningún tipo de logo demasiado grande, si es un logo pequeñito aquí, por ejemplo los polos de Ralph Lauren y cosas así, vale, pero los logos súper llamativos se ven bastante vulgares, y es que sinceramente parece que la marca te está pagando para que hagas promoción, entonces para mí esto es un no. El siguiente tip tiene que ver con los tejidos y los materiales que utilizamos. Sí amigas, hay tejidos que nos pueden hacer ver súper sensuales y súper diosas, como a mí me gusta llamarlo, y hay otros que pueden rebajar bastante nuestra apariencia. Y estos suelen ser tejidos que son demasiado brillantes, que se ve de lejos, que son de mala calidad, y os digo que hay prendas baratas que no parecen de mala calidad, vale, no hace falta que nos gastemos muchísimo dinero en ropa para que se nos vea mejor. Y los tejidos que nos suelen hacer ver más sensuales, más femeninas, todos estos efectos que estamos buscando suelen ser tejidos como la seda, el satén, todos estos tejidos que son más suaves, que los tocas y te producen una sensación súper agradable. El terciopelo, si no es muy gordo, muy grueso, también puede ser una buena opción. El encaje, si se usa apropiadamente también. Apropiadamente no me refiero a que haya una forma correcta o incorrecta de utilizarlo, pero sí que es verdad que el encaje de una forma en la que se nos vea absolutamente todo, también puede resultar bastante vulgar. Y esto es una cosa que hemos estado viendo bastante en este último año. Sí que es verdad que hay celebrities que lo han llevado de una forma que ha quedado guay, ha quedado con bastante estilo, pero no se ve sensual. Creo que ya cruza la línea entre lo sensual y lo vulgar. Pero por supuesto, todos estos tejidos bien elegidos también tienen que estar acompañados de un corte de la prenda y un diseño que también sea elegante para conseguir mostrar esa sensualidad sin pasarnos. Y esto me lleva al siguiente punto que es el corte y el diseño de las prendas. Hay prendas que de verdad, y esto lo he visto muchísimo en tiendas como Shein, por ejemplo, tienen cortes que, lo siento mucho, es lo más vulgar que he visto en mi vida. Os voy dejando imágenes en pantalla porque esto, amigas, esto no es sexy. Esto no es sexy, esto es vulgar. Hay prendas que tienen cortes asimétricos, que tienen aberturas en la espalda, escotes muy pronunciados, pero están hechos de una forma muy discreta, de una forma muy sutil, están compensados con el largo de la prenda quizás. Y en estos casos sí podemos hablar de sensualidad elegante. Pero es que, como os decía, hay que tener muchísimo cuidado con esto. La sensualidad no se trata de mostrar, amigas, la sensualidad se trata de sugerir, de enseñar sin pasarnos. El siguiente tip a mí me encanta, esto lo descubrí este último año, y es empezar a jugar un poco con el pelo, empezar a variar un poco los peinados que nos hacemos. Algo que caracteriza muchísimo a la sensualidad de la mujer es el cabello. No tiene por qué ser un pelo larguísimo, simplemente que sepas jugar con él, que sepas darle movimiento y también que sepas combinarlo y adaptarlo a las prendas que te pones. Lo ideal es conocer cuál es la forma de nuestro rostro y entender qué tipos de peinados nos sientan mejor. Y a partir de ahí ir cambiando de vez en cuando nuestros peinados, ir adaptándolos al tipo de prendas que llevamos. Si por ejemplo llevamos un vestido de palabra de honor, pues hacernos un recogido y que deje toda esta zona de aquí al descubierto. Ir jugando un poco con lo que nos sienta bien, con las prendas que llevamos, nuestro tipo de pelo. Esto nos va a hacer ver también un poco como camaleónicas, porque esto es lo de la teoría del pelo. No sé si visteis este trend en TikTok del año pasado, que literalmente damos una impresión absolutamente distinta según el peinado que llevemos. Muchas veces si queremos conseguir crear un efecto en una persona, lo podemos hacer a través de nuestro cabello. Entonces os animo a que experimentéis con esto. Otra cosa que todas sabemos es que los tacones altos nos hacen ver y nos hacen sentir súper sexys. Pero amigas, cuidado con esto también. Hay tacones que no son sexys, hay tacones que simplemente son vulgares. Mi recomendación es que siempre optéis, lo primero, por tacones, aunque la mayoría no son cómodos, desgraciadamente, que sean lo más cómodos posible para vosotras. Amigas, si tú sabes que para ti va a ser incómodo andar con tacones de aguja o llevar unos tacones de 20 centímetros, no te los pongas, porque aunque tú los veas elegantes, no los vas a lucir de manera elegante, porque no vas a estar cómoda. Porque como hemos dicho antes, no hay nada que se vea peor que una persona que se nota que está incómoda. Ahí pierdes toda la sensualidad, amiga. Entonces asegúrate de que te puedas manejar con ellos, de que por lo menos puedas caminar de manera normal y natural con ellos. Después también os recomiendo que los elijáis en tonos neutros, que no sean demasiado llamativos, que no tengan brillos ni demasiadas cosas, y mucho menos, por supuesto, si el resto del outfit ya tiene información de este tipo. Y después sí que es verdad que a mí de vez en cuando me gusta llevar plataformas, pero las suelo llevar a lo mejor si voy a un evento más informal con mis amigas, o si los llevo con unos pantalones que son bastante largos, de estos así acampanados, y por lo tanto necesito esa plataforma, porque si no me piso el pantalón. Pero lo mejor y lo que queda más sensual y al mismo tiempo elegante, los zapatos de tacón clásicos de toda la vida. Y por supuesto, chicas, yo evitaría absolutamente los piptoes. Este tipo de tacón me parece, aparte de que creo que ya no se lleva tanto, me parece muy vulgar. Lo siento, tenía que decirlo, me parece el zapato más vulgar del mundo. Y por último, amiga, y esto diría que es lo más importante de todo porque es la base de todo, es tu cuidado personal y tu lenguaje corporal. Es decir, asegúrate de oler siempre súper bien sin llevar un perfume que sea muy recargado, que no parezca que te has echado el frasco entero. Que tu peinado se vea pulido, que se vea que has dedicado tiempo antes de salir de casa a arreglar tu pelo, a arreglar tu maquillaje, que tampoco sea demasiado recargado. Asegúrate de que tus manos y tus uñas están limpias. Y por supuesto, recuerda que el lenguaje corporal lo es casi todo. Asegúrate de tener una buena postura. Esto lo puedes practicar todos los días en tu casa si no estás acostumbrada a tener una buena postura corporal. Que esto hoy en día pasa muchísimo porque pasamos muchísimas horas delante del ordenador y encorvamos la espalda sin darnos cuenta, o sea, yo soy la primera. Pero asegúrate de mejorar este aspecto y también, por favor, trabaja en la confianza en ti misma. No hay nada más atractivo que una mujer segura de sí misma que llega a un sitio y su presencia es como si hubiese dicho aquí estoy yo. Eso, amiga, eso es magnético, eso es atractivo. La gente se va a sentir atraída hacia ti y no va a saber ni por qué. Y si toda esta confianza la sumas a todos estos tips sobre estilo que te acabo de dar te aseguro que vas a lucir como una diosa porque ya eres una diosa pero tienes que lucir como tal. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya inspirado. Y si así ha sido, por favor, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.